Aguayta, aguayta pa' ver el golero, aguayta ¡Estoño, estoño! Júgalo, júgalo ¡Qué suerte tiene el gallinazo! ¡Qué suerte tiene el gallinazo! Que él come de todo, pero de él no come nadie Que él come de todo, pero de él no come nadie ¡Qué suerte tiene el gallinazo! ¡Qué suerte tiene el gallinazo! Que él lo cree en un bobo, pero nunca pasa hambre Que él lo cree en un bobo, pero nunca pasa hambre ¡Vuela, vuela, vuela! ¡A los llanos! ¡Villa Salsa! No, no lo quiere, siempre lo odian No, no lo quiere, siempre lo odian Es el gallinazo, el animal de la honra Es el gallinazo, el animal de la honra ¡Qué suerte tiene el gallinazo! ¡Qué suerte tiene el gallinazo! Que él come de todo, pero de él no come nadie Que él come de todo, pero de él no come nadie Si se muere un burro, ahí está Si se muere un perro, ahí está Se muere una vaca, ahí está Se muere una gata, ahí está El gallinazo, el gallinazo El gallinazo, el gallinazo Si se muere un burro, ahí está Si se muere un burro, ahí está Se muere una gata, ahí está El gallinazo, el gallinazo El gallinazo, el gallinazo Si se muere un burro, ahí está Si se muere un perro, ahí está Se muere una vaca, ahí está Se muere una gata, ahí está El gallinazo, el gallinazo El gallinazo, el gallinazo